Ey Ey No me hace falta un plan B Contigo yo me siento satisfecho No me importa con quién estuvo Conmigo se ve mejor tal o por hecho Ay mami si tú fueras de él Yo estudiaré derecho Y yo me voy a bullying contigo Y no me importa si salgo por el techo Contigo se le fue la mano a tu mamá Mami que rico los besitos que me da Tú te pasaste en castilla en calia Y tú pasaste mía toda la barujá Nos escondemos pa' que nadie sepa na' Pa' decir lo mío contigo se me acusa por qué Porque yo soy adicto a ti Mi chiquitita ya es sin verdad Todo lo tuyo a mí me falta Y cuando nos quedamos solo me sabe mejor Ay mami tengo que confesarte Contigo se me van las horas haciendo el amor Debo y debo y debo Oh leni no me hace falta un plan B Contigo yo me siento satisfecho Mi sentimiento mira No me importa con quién estuvo, conmigo se dejó mejor tal o por hecho. Ay, mami, si tú fueras ley, yo estoy a la derecha. Ey, y yo me voy a publicar contigo, y no me importa si salgo posteche. Contigo se le fue la mano a tu mamá, mami, qué rico los besitos que me da. Tú te pasaste en cantidad, en calidad, tú pasaste mía con la marujada. Nos escondemos pa' que no haya ese paná, pa' decir lo mío contigo se me da. Por qué yo suadito a ti, mi chiquitita ya es sin verdad. Cuando tú y yo a mí me maté, y cuando nos quedamos solo me sabe mejor. Mami, tengo que confesarte, contigo se me van las horas haciendo el amor. Un, dos, tres, y uno. Y a mí me maté, y cuando nos quedamos solo me sabe mejor. Mami, tengo que confesarte, contigo se me van las horas haciendo el amor. Y yo no sé cómo expliques que tú me tienes frito, aunque tú no seas una santa, lo tuyo bendito. Si tú te hablas con el informe mío, estoy suscrito. Estoy loco porque te ando pillando los aritos y ya te cuentas. Mami, que tú me sigas junto, te demuestra la diferencia. Amo, el amor y el mundo, la locura a mí me va. Y juntos nos quedamos solos, mensajes mejor. Mami, tengo que confesarte. Y yo se me van las horas haciendo el amor. No me hace falta un plan, contigo yo me siento satisfecho. No me importa con quién estuvo, conmigo se me van las horas haciendo el amor. Ay, mami, si tú fueras de, tú ya la has hecho. Hoy estoy pa' salir por techo, puto. No me hace falta un plan, contigo yo me siento satisfecho. Y yo se me van las horas haciendo el amor. Caminara, 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 caminara. Y cuando nos quedamos solos, mensajes mejor. Tengo que confesarte. Los tíos se me van las horas haciendo el amor Y cuando nos quedamos solos me sabes mejor Mami, dejo de confesarte Los tíos se me van las horas haciendo el amor Todo el que tenga su drago en la mano arriba Todo el que se va a su drago en la mano arriba ¿Dónde está esa mujer independiente? Agua, esa emprendedora ¿Y dónde están todos los que vinieron a pasarla bien? Mira Todo lo tuyo a mí me bate Y cuando nos quedamos solos me sabes mejor Mami, tengo que confesarte Contigo se me van las horas haciendo el amor ¡Oye!